¿Qué tal amigos? Alex y Presa aquí desde Rosarito, Baja California. Estamos en el vlog número 30. Hacemos rock y vlogs desde el estado. Acompáñenos en cosas interesantes que hacer aquí en Rosarito, verano 2021. ¿Ya vieron esta parte de la emisión desde el aire un poco? Ahora vamos a verla desde aquí. Se armaron los jams también y se abrió un poco más el panorama de eventos y por ahí acompañando a compas. Este se llama Yembe, africano. Y aquí traje a su hermanito, Yembe, que traje como regalo y donación para Junior y la galería. Si no, porque soy negro. Si no, porque soy negro. Pero yo quiero ser así. Si no, porque soy negro. Si no, porque yo quiero ser así. No, porque soy negro. No, porque soy negro. Esta es la finalísima, no puedo afinar Rocco Vas a tener agua ahí, entonces tienes que tener una cierta pendiente Exacto Muy bien, excelente Rasurándose aquí, como pueden ver Saludos a los fans Aquí en Rosarito tenemos la playa a un lado y pues una de las cosas que han estado pasando son clases de surf ahí cerca del muelle y fuimos a revisar varios días y vamos a ver qué es lo que capturamos Mientras el sol se filtra por mi ventana No sé si aquella luz regresa aquí No sabes cómo extraño mi calma No sé si voy a ser feliz así Dime mi amor, me perdí Dime por qué no te vi Y espero que te olvides mi nombre Y espero que te olvides mi nombre Solo espero que te olvides Solo espero que las plumas del alba Traigan un nombre Traigan un nombre a mi vida Sí Yo me crié aquí en Rosarito Y así mismo me encanta ir a la playa Y ver todo lo que sucede aquí Y me ha tocado conocer gente que está surfeando O que aprovecha los lugares de aquí a Rosarito Que a lo mejor uno lo aprovecha de vista Nosotros componiendo música, inspirándonos Estamos caminando en la playa No sabes cómo extraño mi alma No sé si aquella luz se queda Sabes cómo extraño tu alma No sé si aquella luz se queda Dime mi amor Dime mi amor ¿Qué pasó? No sé por qué Yo no fui Espero que te olvides mi nombre Y espero que las llamas del alba Traigan un rumbo A mi vida Y espero Solo espero Tu nombre Sobre mi nombre Hey, ¿qué onda? Estamos aquí con Surfo MX Hola, mi nombre es Vicente Me dedico a dar clases de surf Me hice en Surfo MX Hago música, rap trap, rap boom bap Me gusta mucho el surf Y así mismo me gusta enseñar esto Manejo una marca de mi amigo Que se llama Locales Y represento otra marca que se llama Baja Rift Nos dedicamos pues a dar clases Y aparte aquí rentamos mesas Sombrillas, tenemos clases todos los días Mi amigo maneja su propia línea de ropa Y mi otro amigo pues maneja Marcas más comerciales Venimos a disfrutar y espero les guste este vlog Y sigan a mi amigo que Se la está rifando aquí en Rosarito Machín Vas caminar en el mismo lugar Vas caminar en el mismo lugar Donde el viento no te va a parar Y tú solo quieres huir Desde aquí yo te puedo mirar Mis ojos no te dejan de admirar Y tú solo piensas Y tú solo piensas En desaparecer Como quisiera entrar y desafiar A lo que le tienes tanto miedo Y probar que nada está escrito aún Si pudiera tu dolor borrar Y hacerte voltear Y comenzar Y comenzar una nueva historia Desde hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Te duplicha para ver algo que tiene que ver con eso bonito hay una sorpresa que nos platicó y que les vamos a decir él va a empezar a turear con Journey agarró ese, entre músicos, ese hueso y a DRAMMENTO ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? Gracias por ver este video, suscríbanse, vean otros vlogs, denle like si les gusta, comenten, recuerden que subimos videos cada dos semanas, un abrazo a todos y muchísimas gracias.